bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos los supermercados no solo son centros de compras de consumibles y productos para tu vida cotidiana sino de reunión de un sin número de personas que te pueden sorprender es por eso que a continuación te presentamos 100 tipos de personas captadas en supermercados tercera parte 21 trasladando mercancía cuando realizas tus grandes compras en el supermercado y te das cuenta que no caben en tu vehículo ya sea porque llevas demasiadas cosas o se trata de una lavadora una motocicleta o una sala para tu casa pero no tienes el dinero suficiente para contratar un flete o mudanza o simplemente quieres ahorrarte algún dinerito y te las ingenias para que quepa todo en tu vehículo 22 de otra época y en eso te encuentras a personalidades de otra época y cultura como un apache o encontraste de un vaquero 23 de casamiento antes de casarse hay que pedirle matrimonio a la persona amada y qué mejor lugar para pedirle la mano a tu novia que un supermercado ya el día de tu casamiento no olvides de realizar tus compras para todo lo que necesites en tu nuevo hogar haz que ese día sea inolvidable para que tu ahora esposa nunca se quiera quitar el velo de boda de su cabellera 24 precavidos los que están preparados para cualquier catástrofe 25 desapercibido cuando quieres pasar a tu mascota desapercibida pero el guardia de seguridad te descubre en el acto 26 cuando llevan cola y no es porque las mandaron con alguien o porque está larga la fila sino porque fueron al baño y por accidente adquirieron una cola muy peculiar 27 de pose la que busca la mejor foto para subirla en sus redes sociales 28 ropa de comida rápida a quien le encanta comer y lo luce en su vestimenta 29 con legends color piel en este mundo hay cosas que no deberían de existir como los legends color piel a pesar de que son muy cómodos para las femeninas estas no entienden de que no están hechos para todas las mujeres sin duda hay algunas que nunca deberían ponérselos que claro hay sus excepciones 30 en mini shorts quiero pensar que estas personas de repente vieron los shorts de su vida en un escaparate los tomaron y se los compraron sin haberse los probado primero o en años anteriores les quedaba muy bien pero ya todo ha cambiado y se los vuelven a poner o simplemente no les importa pero pensabas que eran exclusivamente de las mujeres pues demostramos que no hay hombres a los cuales también les encantan si te gustó el video suscríbete dale click a la campanita acepta las notificaciones y dale guardar no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios angélica rosario hola soy un joel martínez ortega la charala que está en todas partes gerardo ribera ivón jiménez renny ponilesia mini hernández mos luna o maya mayita momentos de reflexión arctic fox nazaret flores cerrato diana quesada mon black mod manu jacks mug maní crack top alex saludos a todo méxico siria zakamaki mónica adolf gamer 173 alejandra martínez delgado álvarez el mundo de marionette y poppet jessica vendo azul 1213 katika white bonnie soy natalie saludos a venezuela atsunemiku bacterial alejandra peñalosa toyzara fasbir cryjoy delmi hernández sofía gonzález villanueva alexa animation 16 noe maldonado javier soto raba agreste jess blog guillermo leal sasanaru uzumaki y en especial a mangle fox el gatizorro que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 100 marcas en versión anime séptima parte y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros videos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima chau 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 chau